Por ejemplo, el distrito de Pueblo Libre, donde los vecinos de una calle en Pueblo Libre están sumamente preocupados por la cantidad de ratas con la que conviven. ¿Qué está sucediendo en ese lugar? Hay un criadero de ratas, hay un galinero. ¿Qué es lo que está pasando? Nuestro compañero Cris Salas intentó ponerse en contacto con los propietarios del lugar y lo único que recibió fue... bueno, yo no se lo cuento. Véanlo en el siguiente reporte. Invasión de ratas en Pueblo Libre. El drama de los vecinos de la urbanización San Bernardo. No podemos más. Ratas gigantes invaden en casas de Pueblo Libre y vecinos dan escalofriante testimonio. No saben que definitivamente esos animales son los más sucios del planeta y que generan y traen muchas enfermedades consigo. Entonces básicamente ese es nuestro temor, ¿no? Porque tenemos niños que no es sano vivir así. Las ratas se han multiplicado por el mundo. Son, según los científicos, la siguiente pandemia. Y cualquier basural que se les ofrezca para habitar lo aprovechan. Pasa en el mundo y, por supuesto, en una zona residencial de Pueblo Libre. ¿Quién va a querer salir a comprar pa y ver una rata en el cable? O sea, nadie. Hoy descubrimos cuál es la verdad detrás de la aparición de ratas en esta zona aparentemente tranquila. Los vecinos de la cuadra 1 de la calle Valencia en la urbanización San Bernardo en Pueblo Libre viven atemorizados porque en más de una ocasión han logrado registrar con sus celulares una cantidad alarmante de ratas por las noches. En este video, por ejemplo, se puede ver como uno, dos y hasta cinco roedores cruzan hacia una casa a través de este árbol. En esta otra imagen, una rata amenaza con ingresar por la ventana de una casa aledaña. La propietaria, al verla, totalmente atemorizada, tuvo que cerrar rápidamente su ventana para evitar que el roedor ingrese a su casa. Los roedores se han apoderado de esta calle desde inicios de abril. Y se pasean, como Pedro, por su casa, por los techos de las viviendas, cruzando de lado a lado a través de los cables eléctricos. A través de este cable que nosotros tenemos acá, que incluso conecta la casa, la casa que ellos están enunciando, con este otro sector es que podemos ver por aquí, caminando roedores también. Obviamente es estas viviendas las que se están viendo afectadas porque los roedores estarían tratando de ingresar, pues no, tanto esta casa, la cochera, como la otra vivienda que está allá. Pero ¿de dónde provienen estas ratas? Según los vecinos, estos repulsivos roedores estarían saliendo del interior de esta misteriosa casa, que en su tercer piso tendría una especie de búnker totalmente cerrado, donde habría un crinadero de gallos. Todos los medios y hasta autoridades han intentado descubrir la verdad, pero fuimos nosotros quienes captamos a una persona saliendo de esta casa que sería, según los vecinos, el problema. Lamentablemente, la respuesta que obtuvimos deja mucho que desear. Buenas, ¿qué tal? Una consultita, disculpe. ¿Usted trabaja en esta casa? ¿Vive ahí? Lo que pasa es que hay una acusación de los vecinos de que de aquí estarían saliendo roedores. ¿Es cierto que hay un criadero de gallos aquí arriba, señora? Sí, te dejo, ¿puedo? ¿Usted trabaja ahí, vive ahí en este local? ¿Qué pasa? Está aventado en el micro, señora, ¿pero por qué hace eso? ¿Qué pasa? Señora, no puede hacernos eso. Usted puede incluso malograrnos el micro. ¿Por qué? ¿Por qué nos agrede eso? ¿Qué hizo usted? Sí, ya sé, no. Yo tengo derecho, yo no tengo nada, ¿qué lees cómo se dice? Está bien, pero no tiene por qué agredirlo. Ya, pues, no. No estamos agrediendo. Usted deja, ya. No puede usted agredirlo. Yo no tengo nada que ver. No, está bien, pero no puede agredirlo. Nosotros no nos estamos agrediendo. ¿Por qué se comporta así? Entonces, vale, sí, yo no tengo nada, no los conozco. Está bien, pero solamente le estamos haciendo una pregunta porque hay una denuncia. No sé, no sé, a mí no me pregunto ni nada. La misión de los vecinos es confirmar que en esta casa existe un criadero ilegal de gallos. Nosotros en exclusiva les mostraremos el audio de una cámara colocada cerca a una de las paredes de esta misteriosa morada donde claramente se puede oír el sonido de los gallos. Los vecinos viven aterrorizados. Temen que estos roedores transmisores de muchas enfermedades afecten a las personas más vulnerables. Entonces, nuestro temor básicamente era estar expuestos a ello y por eso estábamos prácticamente encerrados. En mi patio igual, tal cual, tapar todo, en tus pasas por la calle están las ratas caminando, por los cables. Es algo que no es normal para la sociedad. Personal de la Municipalidad de Pueblo Libre estaba intentando buscar el origen de este problema. Lamentablemente, no podían encontrar las pruebas. Después que las autoridades les tocaran la puerta día y noche, se confirmó lo que los vecinos tanto temían. En estas imágenes exclusivas de al sexto día que les mostraremos a continuación, se puede ver cómo las personas que habitan esta casa sacan del interior varios gallos y los colocan en canastas transportadoras. Ante tanta insistencia y con estas pruebas contundentes, la Municipalidad de Pueblo Libre clausuró este criadero clandestino de gallos que servía como madriguera de ratas. Con esta acción, ahora los vecinos podrán vivir más tranquilos. La Municipalidad ya ha cursado comunicación con la DIRIS Lima Centro, la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Centro. Eso también es un problema de salud, más allá de que sea un tema municipal o un tema de fiscalización, un tema de salud. Y también está pidiendo el apoyo del Poder Judicial. El problema de la proliferación de ratas no es exclusivo de Pueblo Libre. Las grandes ciudades también están sucumbiendo ante ellas. La ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, está viviendo una verdadera plaga de ratas gigantes que han invadido las calles, casas y el metro de esta ciudad. La guerra a las ratas es lo que ha declarado Nueva York a su enemigo número uno, o sea, estos roedores. Los roedores son importantes para mantener el ecosistema. Sin embargo, su presencia en grandes cantidades en zonas urbanas representa un grave riesgo para la salud de los seres humanos. Bueno, y este tema en el barrio de Pueblo Libre, en esta calle donde hay una cantidad de ratas que realmente tiene a toda la gente que vive ahí en alarma, porque esta es una alerta sanitaria. Está con nosotros el doctor Dante Nicho, director de alerta médica y especialista en salud pública, para hablar de los tres peligros de una invasión de ratas en un barrio. ¿Cómo está, doctor Nicho? Bienvenido al programa. Mónica, siempre es un gusto compartir contigo y en este momento es tan interesante con estas figuras. Políticamente hablando, esta es una mala coincidencia, por decirlo de alguna manera, porque estamos acá en el de Black House, este bar que tiene que ver toda la temática de política y nos han traído a Toledo, nos han traído a Vizcarra y tenemos que hablar de ratas. Esta es una vil coincidencia, doctor Nicho. Yo creo que sí, una vil coincidencia ha sucedido algo acá. Pero el problema de las ratas es un problema de salud pública y entonces debemos encararlo con seriedad y tratar de eliminarlos y eliminar el peligro de las enfermedades que nos puede causar. La gente de Pueblo Libre está muy alarmada. ¿Cuáles son los tres peligros más, digamos, más fuertes o los más grandes que puede tener a la gente Pueblo Libre alarmada? Bueno, realmente las enfermedades que puede producir por los, por ejemplo, la orina de la, que es tan peligrosa, la orina de las ratas. Exactamente. En la orina de la rata existe una bacteria que se llama leptospirosis. Esa enfermedad puede ser leve, medianamente grave o muy grave hemorrágicamente, se parece mucho al dengue. Y eso es en el caso de estas bacterias que están en los cementos y fluidos de la rata. Pero esas ratas muchas veces son agresivas porque se sienten atacadas y pueden morder. Y ya sabemos que una rata puede traer desde una fiebre, que se llama la fiebre de la mordedura o del arañón de la rata, hasta una rabia que pudiera ser si este elemento, este roedor está atacado por la rabia. Y la tercera son lo que en algún momento hubo en gran epidemia, históricamente, es la epidemia de la peste. Que es una pulga que sale de la rata y pica al ser humano. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer la gente de Pueblo Libre en este momento, que nos está viendo que seguro están alarmados, para erradicar a las ratas, que creo que ya tendría que traer la municipalidad de todas maneras? No, sí. Tengo entendido y justamente a propósito del tema, se había conversado con la gente de Sanidad de Pueblo Libre y ellos van a actuar con una especie de erradicación de las ratas que hay que eliminarlas realmente. Y están en un lugar donde encuentran cierta comodidad porque ha estado abandonado. Este lugar es una casa, un lugar donde ha estado abandonado y donde los productos de desecho, mucha gente lo ha ido dejando, ¿no? La basura, en pocas palabras. Caldo de cultivo, lo que le dice el criollo, caldo de cultivo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para no tener caldo de cultivo en un barrio? Lo primero, Mónica, es la cultura de poder evitar la basura en la calle. Hoy en día debemos embolsarlas para que el carro basurero se lo lleve y lo lleve a un depósito, por supuesto, a donde se tiene que ser. Esta forma que tenemos de dejar los desechos de comida en la calle o botarlos, de esa forma yo creo que tenemos que tener un poquito de conciencia. Muy bien, doctor Nicho. Muchísimas gracias por estar aquí entre ratas. Entre ratas, no, mentira, una grabada. Y mírate, Mónica, que con estas dos figuras diríamos salud. Salud. Salud, pero porque no vuelva a suceder esto en ningún barrio, porque es muy peligroso. Y ahora, doctor Nicho, feliz día del trabajo. Usted es un hombre trabajador. pero no lo voy a decirte ch Nakadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad? Gracias.